¿Cuándo cree que va a durar esta legislatura del gobierno de Pedro Sánchez? Lo digo porque su principal socio, en este caso Podemos, hacía usted referencia a esta formación hace unos minutos, no parece que vaya a retirarle su apoyo. De hecho, Pablo Iglesias dijo que preveía que la legislatura fuese a durar hasta el año 2020, es decir, año y medio más. Yo creo que esto nada más de sí. Ellos pueden convocar elecciones para dentro de dos meses o para dentro de dos años. Da igual, la legislatura ha acabado. O sea, Sánchez ha tenido que cesar a dos ministros, uno a los tres días, otra a los tres meses. Tiene a la ministra de Justicia en el vértice de una estructura parapolicial, de una cloaca en la que se extorsionaban empresarios, políticos, jueces, fiscales y de la que no ha dicho nada. Ha estado presente en conversaciones en las que se revelaban delitos y ella ha cometido delitos en la omisión de poner en conocimiento de sus compañeros de la Fiscalía esos delitos de posible trata de menores o de prostitución que en ese reservado infecto hablaban. O, por ejemplo, tenemos al ministro de Ciencia... Pero un momento, la señora Delgado, la ministra Delgado, ¿cree que debería demitir o ser cesada contando lo que usted acaba de decir? Es insólito que esta señora siga siendo ministra de Gobierno de España, pero yo creo que es una cuestión incluso para ella, para su dignidad personal. O sea, esas conversaciones... Yo soy un político que si algo me ha echado cara a la prensa, generalmente, es que no entro en temas personales. Yo no he entrado en el chalet de Iglesias, yo no he entrado en lo de la mujer de Sánchez, es decir, creo que tengo un fair play, pero es que esto ya no es una conversación personal. Esto... Yo no me meto en si dice tacos o dice temas machistas, que es una cosa que a lo mejor ellos deberían dar cuenta porque son los que se quejan de homofobia o de machismo de otros partidos, otros políticos. Pero es que aquí lo grave es que se está poniendo de manifiesto que hay una estructura para la policial que para empezar espió a Aznar bajo el pago en bolsas de corte inglés en dinero negro. Eso lo dijeron del año 87, cuando Aznar estaba a punto de ser líder de la oposición. Para seguir, parece ser que hicieron que la instrucción del caso Gürtel recayeran un juez concreto esperando a ver cuándo estaba de turno y encima, según ellos, lo montaron. Oye, habrá que ver exactamente qué es lo que quisieron montar o era otro golpe contra un partido que estaba en el gobierno, como pasó también no hace tanto tiempo para sacarnos del gobierno. Por tanto, aquí, ¿qué pasa? Que el Partido Socialista solo puede alcanzar el poder con opciones de censura cuando hay atentados terroristas, no digo que sean por parte de ellos, me refiero cuando hay atentados terroristas o cuando hay un caso Gürtel, que yo desde luego soy el que más crítico ha sido con la corrupción de cualquier partido, pero hombre, que lo investiguen los jueces sin ningún mecanismo teledirigido o de una cloaca que lo monta. Entonces, insisto, Lola Delgado en una situación absolutamente insostenible. Y del ministro Duque, su sociedad patrimonial está claro que no dijo la verdad, está claro que su situación, digamos, viola el código ético del PSOE o el listón tan alto que ha puesto Pedro Sánchez, diciendo lo que dijo en aquellas declaraciones. ¿Debería dimitir el ministro Duque? Exactamente es lo que has dicho Gonzalo. En este tema, que para mí a lo mejor, pues yo no sería tan inquisidor porque un señor que ha estado toda la vida en el mundo privado tenga un mecanismo, siempre y cuando lo haga de forma legal y haya cumplido con las obligaciones tributarias, volvemos a lo que es su margen de exigencia. Es que Pedro Sánchez dijo en los medios de comunicación, yo nunca tendría en mi gobierno o en mi ejecutiva a alguien que tuviera una sociedad patrimonial para tener un inmueble. Entonces, bueno, es que él es el que ahora mismo tiene una incoherencia que tiene que resolver, porque es verdad que el señor Pedro Duque tiene esa situación, y lo mismo que Sánchez exigía a Moix o al señor Soria que se lo exija a su ministro. Pero es que hay más casos, es que tenemos al ministro de Fomento diciendo que hay que penalizar las viviendas vacías. ¿Qué va a ser lo próximo, expropiar coches en el garaje? Tenemos a la señora de Industria diciendo que hay que grabar el diésel, una industria de la que dependen 40.000 trabajadores en España, como la de fabricación de motores diésel, por no hablar de agricultores, y transportistas, que ya veremos en qué quedan. Es que tenemos a la ministra de Hacienda diciendo que va a subir todos los impuestos, todos es todos. Destopan cotizaciones sociales, suben IRPF, suben los impuestos al ahorro, y suben los impuestos de sociedades, y ponen una de las tecnológicas en pleno Brexit, que es cuando tienes que atraer a esas empresas que se van a ir del Reino Unido buscando un país con pasaporte comunitario. Borrell y la señora Batet diciendo que Cataluña es una nación, y la señora Calvo preocupada del Valle de los Caídos, que sabemos que es un problema tremendamente urgente para mis hijos y para los tuyos. O sea, es un gobierno de descomposición, que se cae a trozos, que ya lo sabíamos, porque tienen 84 escaños, porque perdieron las elecciones dos veces apenas hace dos años, porque les apoya Podemos, les apoya a los Batasuno, les apoya a los independentistas, pero hombre, ya que no pueden gobernar, por lo menos, que no intenten legislar en contra de nuestros intereses, porque lo pagamos todos, vemos las cifras de empleo, vemos las cifras de desaceleración, vemos las cifras de consumo, vemos lo que sube la luz, y esto no es una broma, al final lo pagan todos los españoles.